Yo quiero compartir contigo la reflexión de este domingo 3 de marzo del año 2013, que como tú sabes corresponde ya al tercer domingo del tiempo de cuaresma. Hoy en la primera lectura del libro del Éxodo, encontramos a un personaje principal de la historia del pueblo de Israel. ¿Quién es este personaje central? Es Moisés. Y remontándonos un poco a su historia, pues vimos que Moisés es un hombre que fue puesto por su madre en una cesta para librarlo de la muerte por un decreto del faraón, que fue rescatado en el río Nilo por la hija de este mismo gobernante, que fue criado en la corte de Egipto, y que un día, viendo maltratado a un hebreo, pues él mata a ese egipcio y huye, porque teme que el faraón lo mate. Ya lejos del peligro, él pues se encuentra con Getro, y pues Getro tiene ahí algunas hijas, y una de esas hijas pues va a ser su esposa. Y un día, mientras Moisés está apacentando las ovejas de su suegro Getro, pues de repente, él va a ver un signo maravilloso. ¿Cuál es este signo maravilloso? Este signo maravilloso es una zarza que arde, que se está quemando, pero no se consume, no se acaba. Y viendo esto, pues hay una revelación de Dios. Y aquí Dios se revela como alguien que está atento a los sufrimientos de su pueblo. Y vamos a ver que este Moisés, que fue criado en Egipto, pues va a descubrir quién es él. Porque Dios le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Y pues al ser Dios de ellos, pues también es Dios de Moisés. Entonces Moisés se descubre como alguien que pertenece al pueblo hebreo. Y Dios no es un personaje ajeno a la suerte del pueblo. Dios dice en este día, he visto la opresión de mi pueblo, he oído sus quejas, conozco sus sufrimientos. Y pues no solamente Dios se hace sensible a ese sufrimiento del pueblo, sino también Moisés se va a disponer a la liberación de este pueblo. Nosotros encontramos hoy en el Salmo 102, que Dios perdona las culpas, cura las enfermedades, rescata la vida de la fosa. Y al igual que el pueblo de Israel, pues también el personaje o el creyente, también es liberado por Dios. Todo aquel que cree en Dios, experimenta también esta liberación. Y el creyente, al sentir esta liberación, pues también tiene que tener hacia Dios una bendición. Y a no olvidar todas esas cosas que Dios ha hecho en nuestro favor. Y hoy en la segunda lectura, nosotros encontramos que Pablo va a recordar este evento de la liberación también del pueblo de Israel. Y va a recordar cómo fueron sacados del país de Egipto, cómo pasaron por el Mar Rojo, cómo fueron alimentados con el maná del cielo, y finalmente cómo fueron saciados en su sed por el agua de la roca. Y a pesar de que este pueblo fue liberado, fue protegido, fue alimentado, fue saciado, muchos de ellos experimentaron la muerte. ¿Por qué? Porque se alejaron de Dios. Y esta es como una especie de parábola, es decir, como una especie de historia que toca al creyente cristiano. ¿Por qué? Porque el creyente cristiano, le dice Pablo, también ha recibido el cuerpo y la sangre de Cristo. Y ha recibido también el sacramento del bautismo. Y cómo a pesar de tener estas cosas que dan vida, si uno se aleja de Dios, también al igual que los hebreos puede probar la muerte. Y esta es una invitación de Pablo a que uno aproveche estos dones que Dios le da para vivir de acuerdo a un corazón convertido. Finalmente, en el Evangelio, hoy nosotros encontramos en el Evangelio de San Lucas esto que el evangelista habla. Hoy presenta un pasaje muy especial. ¿Por qué? Porque hay una de las gentes que le van a decir que Pilato ha asesinado a unos galileos mientras están ofreciendo sacrificios. Y nos preguntamos, ¿por qué le fueron a decir, esta gente le fue a decir a Jesús esta historia? La verdad que no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Jesús saca una enseñanza acerca de esta historia que le cuentan. ¿Y qué enseñanza les quiere decir? Que no es más pecador el que muere que el que aún vive. Y con esto Jesús les quiere decir que alguien que está alejado de Dios, alguien que no vive de acuerdo a sus mandamientos, está estéril. Está destinado a la muerte. Y por eso va a contar a continuación el pasaje de la higuera. Esa higuera que no da frutos y van varios años que van a buscar frutos a sus ramas. Y pues está la orden de que si no da higuos, pues que la corten. ¿Jesús con esto quiere provocar el pánico entre los creyentes? No lo creo. Más bien quiere ponernos en alerta. Y esta alerta busca que aquel que cree en la palabra de Dios, pues no produzca frutos malos o quede estéril. Sino más bien invita a que todo aquel que se sienta creyente de la palabra de Dios, sea alguien que actúe conforme a esa palabra y de los frutos que espera Dios de todo aquel que cree y espera en su palabra. Y hasta aquí la reflexión de este domingo 3 de marzo del año 2013. Y espero que nos pueda seguir acompañando la próxima semana aquí en el blog de San Esteban. Hasta la próxima semana si Dios quiere que el Señor te bendiga. Gracias.